¿Por qué estás escogiendo ese top 5? ¿Qué tienen esas 5 para poder llegar a ganar la corona este año? ¿Qué es lo que les has visto? Claro, más allá del tema de una buena pasarela o vestido o belleza, he estudiado un poco lo que han sido los proyectos que tienen, la manera que hablan, como la trayectoria, porque al final, como la noche final, la respuesta es importante para ver si te corona o no, entonces hay que evaluar muchas cosas, no solamente un vestido o un cuerpo.